¿Deberías incluir en tu currículum en qué colegio has estudiado o en qué instituto? En principio, debes centrarte solo en tu etapa universitaria, salvo que suponga un elemento diferenciador, como por ejemplo, haberlo estudiado en el extranjero. ¿Qué deberías incluir entonces en el apartado de formación académica? El orden siempre será de más reciente a más antiguo. Pon las fechas de inicio y fin, o actualmente, si sigues con esa actividad. También incluye el nombre de tu titulación y la universidad. Puedes agregar también, si las has tenido, distinciones académicas. Además, si te has ido de intercambio, este es el lugar en el que hay que ponerlo. Que quede clara la información de universidad, país y duración del intercambio. Si has formado parte de la representación estudiantil, menciónalo. Puedes incluir también información de tu trabajo de fin de grado o máster, si se trata de una información relevante para que te seleccione. No hace falta incluir asistencia a conferencias o cursos con una duración menor a 20 horas.